...ni desistir a los propios, porque ahí sí nos quedamos pues hasta mañana. No puedo empezar esta charla sin hacer un pequeño reconocimiento y mencionar a esta persona, Alexander Scotsch. Es un gran pensador, fue un gran naturalista y filósofo. Una persona solitaria que dedicó más de 50 años a estudiar el comportamiento de las aves, especialmente el comportamiento reproductivo. Vivió solo en una finca en Costa Rica durante mucho tiempo. Sin luz, nada. Fue una persona un poco uraña, pero hizo un gran aporte a la vida reproductiva de las aves tropicales. Escribió más de 25 libros, más de 100 artículos, hablando sobre la historia natural de las especies tropicales. Y se le debe muchísimo a esta persona en cuanto a algún conocimiento que tenemos de la vida reproductiva. Murió una alemana antes de 15 años, en el 2004. Lamentablemente su legado no ha sido muy adoptado por los biólogos y biólogos de las actuales. Para el trópico, hablamos por ejemplo, un ejemplo simple es que para la especie de labios funícios, un ministerio de amplia situación en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, Canadá, que no ha sido amenazada. Sobre esa especie de gené, no va a ser más artículos publicados de comportamiento de vida reproductiva.